Listo, Jajama, arrancamos. Y ahora que ya saben, como acostumbro, hacer un remix de Perashá con el Luli, con todo, todo va tejido para llegar a conclusiones increíbles. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Recordar que traten de poner sus micrófonos en silencio. Hay alguien ahí que tiene un micrófono encendido. Por favor de apagarlo. Se está metiendo ruido. Hay dos micrófonos encendidos. Por favor de apagarlos, por favor. Ok. Comenzamos. Otra vez el Lul. La persona podría llegar a pensar punto número uno de la clase. Punto número uno de la clase. No. Si pueden apagar. Hay dos micrófonos encendidos. Por favor, se está metiendo ruido. Eti, por favor, a ver si puedes o Jack. Ok, ya. Punto número uno de la clase. La persona puede llegar a pensar. Bueno, ya pasé diez, veinte, treinta, cincuenta años de Luli. Todo sigue igual. El Shalom Bait igual. Jinú Javanín igual. La Parnassá igual. La Salud igual. Que sepamos que esto es un Yetzer hará muy grande. La persona puede cambiar. En tres semanas que quedan para Rosh Hashanah o menos de tres semanas ya. Tenemos que saber que puedes cambiar todo tu destino para bien. Tu Parnassá, tu Berajá. Todo, todo, todo lo puedes cambiar para bien. Para muchos años. ¿De dónde aprendemos esto? Dice la Perashá Tashavuak y Tetzela Miljamá. Cuando vas a salir a la guerra, ahí trae un Pazuk. Dice así, Zahore Tasher Asá Lejá Amalek. Cuando salimos a la guerra, recuerda tú te dice la Torah lo que te hizo Amalek Asher Karejá Baderej. Que te enfrió en el camino. ¿Quién era Amalek? Amalek era un pueblo que cuando salió a Mishrael de Egipto y terminó con la potencia mundial. Y Hashem estaba con ellos. Amalek atacó. Él quiso a Amalek enfriar la fe en Hashem. Dicen Jajamín, Amalek. ¿Cuánto suma en Gematria Amalek? Doscientos cuarenta. ¿Cuánto suma Zafek? Duda. Doscientos cuarenta. Aprendemos nosotros de que de Amalek, que nos quiere meter duda, nos quiere meter Zafek. ¿Por qué cae esta perashah días antes de Rosh Hashanah? Porque la persona tiene que quitarse la duda, el Zafek, de que Hashem no lo va a ayudar en Rosh Hashanah. No es así. Hashem te va a ayudar. Depende de ti y de tu trabajo en estos días que tenemos previos a Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah ya se va a juzgar tu destino, pero es más grande para mí a mi ver Elul que el mero Rosh Hashanah, porque depende de tu trabajo en este mes, el mes de Elul, cómo te va a ir en Rosh Hashanah. Si tú te vas a ir a una competencia y vas a entrenar previamente para la competencia, vas a ganar la competencia. La competencia ya está ganada de antes. ¿Por qué? Porque te entrenaste bien. La persona tiene que saber que todo depende de estos días. Por eso Hashem puso en esta perashah Amalek. ¿Qué es Amalek? Amalek es una cosa. Te quiere enfriar y meter la duda de, ah, bájale. Tú piensas que en Rosh Hashanah, ahorita en un par de semanas, Dios te va a ayudar o te va a cambiar la situación. Respuesta, sí te la va a cambiar, porque la Torah dice, Cuando sales contra el enemigo, Hashem te lo va a poner en tu mano y tú dependes de qué, de tu emuná. Si la persona fortalece esa emuná, cuando va al campo de batalla, va a ganar la batalla. Sefecot, dudas, eso es lo que nos quiere meter Amalek. En la Ashgajah Pratit, en la supervisión divina personalizada. Y tenemos que saber nosotros que Hashem en estos días nos ordena Timjeh Esdejer Amalek. Perashah de la semana tienes que borrar el recuerdo de Amalek. Borra todo lo que te mete duda. Borra todas las cosas que te meten Safek, que te meten duda. Y eso es lo que la persona tiene que terminar con ese pensamiento y meterse en la cabeza que Hashem sí lo va a ayudar para el año entrante. Y eso hay que arrancarlo de raíz. Por eso hay que borrar el nombre de Amalek. Dicen Jajamim. Lota Sur, vimos en la semana pasada en Perashat Shofetim. ¿Qué quiere decir Emuná para destruir a Amalek, a ese pueblo, a ese Yetzer Hará, a esa influencia del mal? ¿Cómo la podemos terminar? La persona tiene que entrar con una Emuná al 100% de que Hashem en Rosh Hashanah te va a juzgar para bien dependiendo de mi trabajo en el Ul. Depende de este trabajo, tú vas a ganar. Dicen los Jajamim, punto número dos de la clase. Dice Perashat Shofetim Yudzayim Yudalek. Lota Sur, Minadabara, Acher, Yagiru, Lechay, Aminuzmol. No te muevas de lo que te digan los Jajamim, derecha o izquierda. Dice Rashid, si te dice la Torah que tu derecha es tu mano izquierda, o tu mano izquierda es tu mano derecha, créele. ¿Cuál es el Mashal? Dice Rashid, si tienes tú a tu Jajam. A ver, Jajam. ¿Cómo si usted me dice que mi mano derecha es la izquierda? ¿Cómo lo voy a creer? Es mi mano derecha, no es la izquierda. Respuesta. Dicen Jajamim a esto que dice Rashid. El Jajam está enfrente de los alumnos. Él nos ve de frente. Cuando él te dice a ti tu derecha es la izquierda, es porque él tiene una visión que te está viendo de frente, que su izquierda es tu derecha. Pero tú no lo recibes así ni lo captas así, porque tú estás viendo desde tu ángulo que tu mano derecha es la derecha. Pero el Jajam desde su ángulo ve que tu mano derecha es la izquierda de él. Y si él te dice eso, tu emuná es que tienes que creerlo. ¿Por qué tengo que creerlo, Jajam? Porque si Hashem te dice que tu derecha es la izquierda, créelo. Él te está viendo de otro ángulo, de otra dimensión tu situación. La persona tiene que saber que la emuná, Shelemá, para destruir a Amalek, para destruir el Zafek, para destruir la duda, es esta es la emuná. ¿Por qué no te dijo la noche es día o el día es noche? Porque el día es día y la noche es noche. Pero tu mano derecha, viéndola desde su ángulo, es su mano izquierda de él. Y cree lo que él te dirige a Hashem desde su perspectiva, desde su enfoque, desde su ángulo. Él entiende qué es lo bueno para ti. Esa es la emuná que tiene que tener. Dice el Pazuk. Él sabe desde los cielos cómo conducirse con nosotros. Y qué es lo bueno para nosotros. A ver, Jajam. Quiere decir que lo que Hashem nos ha mandado en nuestra vida hasta el día de hoy, eso es lo bueno para mí. Y por eso tengo que entender que lo bueno para mí, según la perspectiva de Hashem, aunque yo lo vea al revés, que no es bueno. Él dice a Hashem qué es bueno para mí. ¿Se entendió lo que dije? ¿Se entendió? Hashem ve desde un enfoque, una perspectiva lo que es bueno para mí. Y ahora tengo que hacerte fila para el año entrante, que Hashem me mande todo lo bueno. Y que yo pueda mejorar mi situación, sí se puede. Pero que sepas que no pierdas tu emuná. La situación de ahorita, el de su perspectiva te manda lo mejor para ti. Vean lo que dice el bala turim en perashat mitzabim. Dice así. No veo que te diré. Por favor, de apagar los micrófonos, por favor. Por favor, de apagar los micrófonos, por favor. No veo que te diré. Que es lulei, dice el bala turim. La palabra lulei, yo tengo emuná en ti, Hashem. La palabra lulei, si no fuera. Lulei se escribe lamedvab, lamed alef. Son las mismas letras revueltas de elul. Pregunta el bala turim, ¿por qué no me puso las palabras elul, derecho? Dime elul, ¿para qué me dices lulei? Para enseñarnos a nosotros que Boreolam a veces se comporta con nosotros con las letras revueltas. Pero lo que te va a ocurrir a ti depende de tu trabajo. Para el año entrante, ¿y cómo te van a juzgar en Rosh Hashanah? Depende de tu lulei, depende de tu elul. Si tú percibes el elul y lo trabajas bien y no te revuelves, y no te revuelves, y le pides a Hashem y trabajas como tiene que ser, tu año entrante va a ser mejor. A ver, Jajam, tráigase otra prueba de otro lugar, porque no la entiendo tan bien. Sigo en el punto número dos. Teilim Kuf Yudhet. Dice Teilim. Lo cantamos en Rosh Hodes. Todo viene de Boreolam. De Hashem vino esto. Y esto es algo increíble en nuestros ojos. ¿Qué quiere decir David a Melech esta semana? ¿Qué nos enseña este Teilim sobre elul? Todo viene de Dios. Todo viene de Hashem. Y después del tiempo y de los años, cuando yo me doy cuenta que lo que Hashem me está mandando, y me mandó, eso es bueno para mí, eso es, y mi flat venenu. Veo que es increíble, veo la grandeza de Hashem con mis ojos, como lo que yo veía al revés, ahora lo veo al derecho. Y esta es la perspectiva en el punto número dos. Aunque de Boreolam tú pienses que te manda las cosas revueltas, no, 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 de la perspectiva de Hashem las cosas están derechas. Ah, pero mi mano es derecha, es derecha, y él dice que es la izquierda, porque él lo está viendo de enfrente de mí. Y él entiende que es la izquierda, que sería la derecha de mí. Y él te va a mandar a ti todo lo bueno. ¿Qué tienes que hacer tú? Echarle ganas para tratar de enderezar las letras de Lulé a Elul, y tratar de que sea Elul. A ver, Hashem, quiero este año yo ver derecho, que mi derecha sea derecha. ¿Qué tengo que hacer? No te enfríes, que es el punto uno, no amalek, no te enfríes de tu emuná, y cree que Boreolam para este año entrante te puede mejorar toda tu situación de verdad, de salud, de Parnassá, de Salón Bay, de lo que quieras, irte para arriba. Todo depende de tu trabajo de estos días. ¿Cuál es el arma? ¿Cuál es el arma que tenemos nosotros? El arma que tenemos contra Amalek, como dijimos, es una sola palabra. Emuná. Cuando salían a rezar a Israel al campo de batalla, sabían que iban 12.000 al frente y 12.000 atrás. En la pelea contra Amalek, Moshe Rabbenu subió a la montaña y levantaban las manos y ganaban la guerra. Si bajaban las manos, perdían la guerra. Pregúntalos a Jamín, que acaso las manos de Moshe Rabbenu hacen la guerra, que gane la guerra o que se pierda la guerra. No, la respuesta es Moshe decía, vean para arriba, vean al cielo. Lo que ustedes están haciendo, tu trabajo, tu esfuerzo, es la pantomima. Obvio que hay que hacerla, pero viene todo del cielo. Ah, ¿y por qué toca Perashat Amalek antes de Rosh Hashanah y ahorita en Elul? Para que entiendas tú algo increíble. ¿Qué tienes que entender? Que Boreolán te va a juzgar en Rosh Hashanah toda tu parnasá y todo tu éxito y todo lo que vas a hacer. Y todo depende de qué del cielo, todo depende de Rosh Hashanah. Ahora, fíjense ustedes que en Europa había gente, Baaleba Tim, que trabajaban y el mes previo, el mes previo a Rosh Hashanah en Elul no iban a trabajar. Usaban su guardadito y se iban a estudiar, iban a hacer tefilá. Les preguntaban, ¿por qué hacen esto? ¿Cómo estamos invirtiendo para el año entrante? Si tenemos un buen Elul, va a haber un buen Rosh Hashanah asegurado. Que no nos maree el yetzer hará con las cosas. Ahorita que estamos en la casa, yo aquí en mi casa ya no es casa. Es escuela igual que la casa de todos. Tuve que poner otro wifi, aparatos, tablets, los niños. Todo el mundo está en línea. No te marees wifi, cosas, no pierdas el tiempo. Concéntrate en el trabajo. ¿Qué fue lo que te llevó a estar en una escuela en tu casa? El Rosh Hashanah del año pasado. El Rosh Hashanah del año pasado, eso me escribió. Virus, tapabocas, escuela en la casa, mundo de locos. ¿Cuándo podemos cambiar esto? En dos semanas y media que faltan para Rosh Hashanah. Podemos revertir todo, hay que aprovechar. Bueno, a ver, Jajam, ¿cuál es el trabajo para que Hashem sí me escuche en Rosh Hashanah? ¿Y cómo le hago para prepararme en estos días previos? Punto número tres de la clase, tres de la clase. Dice la Perashah de esta semana. Algo increíble. Hay una prohibición. En esta Perashah lo trae la Torah. No puedes tener en tu bolsa o en tu casa una balanza, una báscula que no pese bien. No puedes tener como las pesas esas del mercado. Cuando vas al mercadito le ponen de esas pesas negras, ¿no? Para pesar o las básculas esas de la aguja. Hay veces me ha tocado las vacaciones. Voy con mi esposa al mercado. No voy siempre. De repente, alguna vez la acompañé. Y le ponen una sandía ahí en la báscula. En el mercado aquí en México y se mueve toda la aguja, ¿no? La aguja ahí del joven. Se mueve. Ya son tres kilos y medio. Le digo que usted es profeta. ¿Cómo sabe? La aguja sigue bailando. Me dice tres kilos y medio. Me cobró. La Torah te dice a ti. No puedes tener básculas. De medición. Que no sean exactas. Prohibición de la Torah. Muy grave. Te dicen los hajamín. ¿Qué tiene que ver la báscula con Amalek? Contestan hajamín. Amalek ataca. ¿Por qué? Por falta de emuná al pueblo de Israel. ¿Cuándo atacó? Amalek cuando el pueblo se enfrió en su fe de Dios. El pecado más grave. Oigan lo que dice la Gemara. Gemara en babá batra pejet. Gemara. Dice así. Es más difícil el castigo de que de la báscula, de la tranza, del robo en el comercio. Peor que prohibiciones de mujeres prohibidas según la Torah. ¿Por qué? Explica aquí algo increíble. Porque Arayot, una persona que va a Arminam, va a la guerra y ve a una prisionera o alguna mujer prohibida. Bueno, él peca por algún deseo de esta persona. Tiene un deseo físico, necesidad corporal, yo qué sé. Pero, ¿tiene un deseo de esto? El que roba sistemáticamente con la báscula, él piensa, él piensa que se va a hacer rico más rápido. ¿Se entendió lo que digo? El que roba sistemáticamente piensa que se va a hacer rico más rápido. Dice la Torah, es peor esto que el otro pecado. ¿Por qué? Porque es la falta de Muná más grande a la clase de hoy que estamos diciendo que todo se juzga en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se va a juzgar. En dos semanas y media, ¿cuánto vas a ganar en todo el año? Ah, pero en el negocio le voy a mover a la báscula. O en vez de dar un metro de tela, voy a dar menos y me hago rico, lo vas a perder de otro lado. Todo, dice la Torah, por ser chueco en los negocios. Una persona tiene que ser yachar, venea, shem de adambra, con rectitud. Y la falta de Muná, de poner pesas o básculas que están mal, es una prohibición muy grave y es falta de fe muy grave. Bueno, jajam, entonces, ¿qué tengo que hacer? Número uno, rectitud. Número dos, entiende que todo va a venir. Tu parnasá, salud, shalom, bye, todo se va a juzgar en Rosh Hashanah. Ok, y en el número tres, ¿cómo me acerco yo a Shem para que me vaya bien? Escuchen palabras. Dicen jajamim. Dice el or ha-ha-him a Kadosh en esta perasha. Punto número cuatro, cuatro. En esta perasha habla, ustedes saben que según la Torah, una persona puede casarse con más de una mujer, dos, tres, etc. De la Torah, se puede. Vinieron jajamim y te dijeron, no puedes con una para poder con cuatro. Con una y ya. Ok, con una y ya. Está bien. Dice la Torah. Si una persona va a tener dos mujeres, se podía casar con dos, una querida y una odiada. O sea, él quería mucho a una y la otra de repuesto. No la quería tanto. Dice la Torah. Ve allá a mejor la cenía, la cenúa. Si la odiada. Tiene el primer hijo, el primogénito es para la odiada. Pregúntalos a jajamim. ¿Cómo? ¿Por qué la Torah no nos dijo? Si es que tiene la odiada. El primer hijo es primogénito. Secreto para el luli rosa saná de esta perasha. Ora ha-him a Kadosh. Millón dólares te pirús. Punto cuatro de la clase. Escuchen bien. Dice el ora ha-him. De allá a mejor la cenía. Una persona que está. Nisberei lev. Nos dicen a nosotros los jajamim. Karob ha-shem le nisberei lev. Punto cuatro. Hashem está cerca a los que tienen el corazón roto y quebrantado. La persona que trae el corazón roto y le pide a Hashem. Se le va a escuchar su pedido y tefilá. Luego, luego. Secreto de hoy. ¿De dónde lo aprendes? De la perashata shabuah. Una mujer que va a ser odiada y una querida. Seguro el primer hijo lo va a tener. ¿Cómo primogénito? Que se va a llevar el doble de la herencia. ¿Quién lo va a tener? La odiada. Ah, caray. Y de dos. A ver, jajam. Tráiganme una prueba de la Torah de esto. Claro que sí. Prueba de la Torah. Lea y Rahel. Habían dos matriarcas que se llamaban Lea y Rahel. Lea era la no tan querida para Jacob. Y Rahel era la querida. ¿Quién tuvo el hijo primogénito? Lea. Lea. Increíble. Vemos de acá algo increíble. Que una persona nunca piense que Hashem lo dejó. Cuando tiene situación dura una persona que nadie tenga. De parnasá. De salud. De shalom bai. De hinujabanim. Señores. Tu corazón está roto en automático. Te hizo Hashem un favor. ¿Sabes qué te falta según el punto cuatro de la clase? Pídele a Hashem. No hay que ser codo de palabra. Pídele. Agarra el teilín. Léelo. Échale feeling power a la tefilá. Porque el que ya trae el corazón roto. Hashem seguro le va a mandar verajá. Lo vemos de Rahel y Lea. Lo vemos de la perashá. Que el primogénito era para la odiada. Saben ustedes. Otra prueba. Del Tanaj. Había un tzadik que se llamaba el Cana. Es el libro de Shemuel Aleph. De aquí vamos a ver nosotros que Hashem mira, supervisa al que está dolido, al que está quebrantado, al que está con corazón roto. Hay una persona que se llamaba el Cana. El Cana tenía dos esposas. Una se llamaba Haná y otra se llamaba Penina. Haná y Penina. ¿Y qué crees? La Torah dice que Haná Aitá Ahubá, lo estoy leyendo el Tanaj, era la querida. Y no dice que Penina era la odiada. Oigan el jidús de hoy. Haná era la querida. Y Penina era par de. ¿No era odiada? Normal. Normal. No odiada. Normal. Dice la Torah. ¿Quién tuvo hijos? Penina y Haná. Era estéril. Le cerró Hashem el vientre y no tenía hijos. ¿Por qué? Vemos de acá el jidús. Que una persona, aunque no sea odiada, pero aquella persona pensaría que Hashem la dejó, ya la abandonó. Mira, quiere mi esposo más a la otra esposa. Señor. Tranquila. Take it easy. Dios te va a mandar Berajá nada más y nada menos por esto. Y le mandó Berajá. Le mandó Berajá y tuvo hijos. Y de Haná se aprende cómo hay que hacerte fila. Tuvo que sufrir mucho y después tuvo Hashemuel Anabí. De Haná. Ahora, como ella es la que sufre, Hashem no deja al que está sufriendo y con corazón roto. Haná al principio a lo mejor se creía. Mira, a mí me quiere mucho mi esposo. Igual Rahel. Ya tengo la jugada hecha. Viene Hashem, le manda hijos a la otra. Estas no. Viene Haná. Ahora ella tiene el corazón roto. Ahora le manda a Shemuel Anabí, que es un profeta que pesa. Igual que Moshe y Aarón. ¿Se entendió? Cuando la cosa está difícil. Cuando el túnel está muy negro. Ahí está la luz al final del túnel. Ahí viene la Berajá. Ahorita estamos en pandemia. Virus. Escuela en la casa. Señores. Vamos a echarle feeling. Vamos a echarle corazón a la tefilá. Yo les aseguro que el año que entra Vestrata, Hashem va a ser muy bueno. Porque este año está del cocol. Este año está la cosa que arde mundialmente. Nada más hay que llegar con el corazón roto. Hacerte filá. Leerte y lean. Ponerse a las pilas. Y nos van a mandar un buen año. ¿De quién depende? De nosotros. Hashem está esperando. Cuando una persona, aprendemos de acá, tiene un problema. Y ya está inmerso en el problema. Ahí le viene salvación muy, muy, muy grande a aquella persona. Estoy editando por el tiempo que está viendo encima. Ok. Señores. No existe. No existe. Bueno, a ver, Jajam. A ver, a ver, a ver. Yo, la verdad, le tengo que echar ganas. Ya borré punto número uno de la clase a Malek. Ya tengo emuná. Ya sé yo que todos estos rollos, no hay que perder la emuná y todo depende de Rosh Hashaná. Y ya sé yo que el que tiene el corazón roto en el punto número cuatro, Hashem lo escucha. ¿Está bien? A ver, Jajam. ¿Qué hago? No voy a trabajar o sí voy a trabajar en estos días. Oigan, Jajamín. Leo. ¿Qué es Mejiat Amalek? ¿Borrar el Amalek lo que te enfría? Si ya dijimos que en dos semanas y media se te va, se te va a decretar cuánto vas a ganar en el año, a dónde tenías que poner todo tu esfuerzo en el trabajo o un poquito abrir el teilim o escuchar un shiur en línea. Yo qué sé, más a la Torah y a la tefilá, ¿no? Más. Pues dice, no que dejes de trabajar, pero métele todo el esfuerzo de este lado ahorita. No tienes lugar para hacer un esfuerzo de más. No hagas esfuerzo de más. El ishtadlu dieterá, el esfuerzo de más. No, toil meuma. No te va a servir absolutamente de nada. No te va a servir. No te va a servir. Dice el jefez, Jajam, es como tener un barril de vino. En vez de poner una llave para que salga vino, pones cuatro llaves. Vas a sacar más vino, pero se va a acabar el barril más rápido. Esa es la emuná que el yehudí tiene que tener. La emuná es que nunca por Torah, nunca por Mitzvot y nunca por Gesed vas a salir perdiendo. Bueno, Jajam, cuéntese un maase de esos de los buenos para graficar esto. La obra del maase, el jajam de mi jajam se llamaba Ravkaneman. Ravkaneman le mataron a todos sus hijos en Europa en la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah. Se volvió a casar, tuvo hijos, etc. Ravkaneman, jajam de mi jajam, el jajam que hizo Ponovic, alumno del Jafetz Haim, es jajam de mi rabino, mi roz yeshiva. Ravkaneman, cuando estaba construyendo la yeshiva en Bneberak, el que conoce Ponovic en Israel, él fue a juntar dinero a Frankfurt. Necesitaba mucho dinero. Fue a Frankfurt, ¿está bien? Ya después de la guerra todo. Y habían algunos yehudí muy ricos, pero no había tipo gente de gabaim que te ayudaban, era después de la guerra. Había, pero muy poco, era muy difícil, ¿no? El Ravkaneman era un gadolador, era el jajam más grande de la generación. Se salvó de la Shoah. Este jajam fue a Frankfurt, iba de puerta en puerta, tocaba la puerta, tocaba la puerta en casas de ricos. Le daban cinco dólares, diez dólares, cien dólares, hasta a Kubaru. ¿Cómo va a mantener toda una yeshivada de mil personas así? No hay manera. Lo vio un yehudí, le dijo, yo voy a hacer tu gabay. Creo que te están faltando al cabo de la Torah. Tú eres un jaja muy grande, yo te conozco. Voy a tratar de hacerte citas con ricos. Y que vengan aquí a la casa y hablas con ellos y les explicas. A lo mejor sacas más dinero. Bueno, para acabar pronto, Ravkaneman se ve con un rico. Y le dice, señor Rabino, ya escuché que está haciendo una yeshiva después de la Shoah muy grande. Yo lo voy a apoyar. Mañana, en la estación de tren de Frankfurt, ocho de la mañana tengo el viaje de tren a otra ciudad de negocios. Llega ocho y cuarto, cuarto para las ocho. Yo ahorita no tengo dinero. Llega antes y yo te voy a dar a ti una suma de dinero para la yeshiva. Ok. No lo van a creer. Ravkaneman toda su vida se paraba a rezar temprano, tipo vaticín, muy temprano. Ese día abrió el ojo. Siete de la mañana, el otro día. El día de la cita. Tiene que llegar a la estación de tren. Pero qué creen? No ha hecho tefila. Tiene dos opciones. Se va al Betacneset a rezar con tefilá y no llega a la cita para la tzedakah. O reza en el cuarto ahí de la casa que le prestaron solito y llega a la cita. Dijo Ravkaneman, yo creo que rezo solito aquí en mi tefilín y voy por la lana, voy por el dinero. Pero le remordió la conciencia. Y qué dijo? No, 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 no. Yo voy a rezar con Minyan y Hashem me va a ayudar. Fue a rezar con Minyan. Para acabar pronto salió tarde del Minyan. Ve el reloj. Shema Israel. Cuarto para las nueve. Dijo ya perdí la tzedakah, el rico. ¿Sabes qué? Voy a hacer mi esfuerzo. Voy a ir a la estación de tren. Fue a la estación de tren. Tomó una carreta o taxi. Yo qué sé qué. Llegó ahí. Cinco para las nueve. Llegó. Estaba esperando cinco minutos. A las nueve en punto ve al rico corriendo hacia él. Jaján, perdón, perdón que llegué tarde. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? La verdad me levanté tarde hoy y tuve que posponer al tren de las nueve y media el viaje. Pero me dio pena. Lo tengo una hora y cuarto esperando acá a usted. Y ahora porque la verdad me dio mucha pena con usted, le voy a dar un cheque. Le hice un cheque. Que ese cheque alcanzaba para mantener a toda la yeshiva seis meses. Imagínense cuánto dinero le dio. ¿Qué aprendemos de acá? Verídico el maase. Nunca vas a perder por tu minia, por tu jeze, por tu chedacá, por ayudarle a alguien, por leerte a ilim. Nunca vas a perder. Eso es Amalek. Nunca vas a perder. No te enfríes. Siempre vas a salir ganando. Esa es la manera que tenemos que hacer nosotros el esfuerzo para estos días. Nosotros siempre vamos a ganar de Torah, Mitzvot, etcétera. ¿Ok? A ver, Jajam. Y usted me puede decir, ahora, ¿cómo nos trata Hashem a nosotros en estos días previos a Rosh Hashanah? Punto número cinco de la clase. Dicen Jajamim y trae el Arizal. Arizal. Leo Arizal. Gran rabino cabalista. Ya estuvimos en su tumba. Anile Dodi Bedodili. Rashete Botelul. Yo para mi querido. Y mi querido para mí. Explicación año 2020. Dodi puede ser querido. ¿Cómo se dice tío en hebreo? Tío. Dod. Dodi. O puede ser mi tío. Dice el Arizal. Boreolame está ahorita. Yo para mi querido. Mi querido para mí. Yo para mi tío. Y mi tío para mí. En Rosashanah cambia la cosa. Abinu Malqueno. Es mi papá y es mi rey. Ahorita no es tu papá y es tu rey. Sabes que es tu tío. Díselos a Jajamim Unamashal. Un ejemplo. Punto cinco de la clase. ¿Sabes por qué yo digo yo? Jajam Virch. ¿Por qué digo yo que es más importante? El Urqueror, Shashanah. Van a ver por qué. Ahorita lo voy a comprobar. Había una persona que vivía aquí en México. Pero sus padres eran gente muy sana. Comían puro pan. No de este. No de caja. Del que no nutre. No, 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 no. Puro pan de este Ezequiel. O no sé qué. De Jeremías. No sé qué nombres de panes. Puros panes integrales con granos. De veintitrés granos. Yo qué sé. Veintiún granos. Bien hecho a mano. Fruta. Verdura. Bien comido. Proteína. Bien. De repente. Cae el tío de Israel. Hermano del papá. Viene de ahí. De Mahané Yehuda. Y sabe que estos niños son kosher. Les compró. Pes ex man. Meadrin. Jalab Israel chocolates. No. Gomitas de las buenas. Pepita de sandía. Pepita blanca. Pistachitos. Dulces de los que no hay en México. Increíble. Llega el hijo a la hora del desayuno. Y le dice. Oye papá. La verdad. No me puedes dar ahorita. Son siete y media de la mañana. La verdad. No se me antoja comer unos huevos revueltos con pan integral y una papaya con miel al lado. No quiero. Se me antoja un dulce de esos de los. Sour de estos de los agrios. Un dulce de los agrios. De esos cashier. Me regalas uno papá. ¿Qué le va a decirle papá? No señor. No hay manera que a las siete o ocho de la mañana comas un dulce. No hay manera. No te doy nada. Pero qué crees. Está el tío ahí al lado de la mesa. El tío de Israel ahí al lado. Y cuando el papá se levanta al baño. Se voltea. Oye tío. ¿Cómo estás? Yo sé que me trajiste un dulce. ¿Me regalas un dulce? ¿Cómo no? Del saco le empieza a sacar peces, man. Dulces de estos agrios. De las tiritas. Gomas. Todo el niño. El tío chiquea y le dan más al niño. Más que el papá. A mí le do di ve do di li punto cinco. Yo para mi tío y mi tío para mí. Ahorita Boreolán es como el tío. No como el tío Gamboín Barminán. Como el tío, tío. El tío que sí te da las cosas. Te va a dar. Nada más pídele. Estás dormido. ¿Qué haces ahorita? Perdido el tiempo. ¿Qué haces? Pídele. Agarra el teilín. Rezale. Échale ganas. Dícenos a Hamim. Este es el. Rashete. Bote. Lula. Nile. Dodi. Bedodili. Dice el Saba Miquelen. Punto cinco. Segunda prueba del punto cinco. Saba Miquelen. Dice. En la iguera. Yud de Lul. Dice el Rambán. Nachmanides. Trae el Rambán. Mazaló. Mazalbetulá. Ahorita el astro zodiacal es Virgo. La señorita. La mujer. Nos viene a enseñar algo. ¿Por qué puso a Virgo? A la señorita. O a la mujer de astro zodiacal. Virus nuevo del Saba Miquelen. Porque la mujer. Shira Shirim. A Sheerl. Islomo. Es un cántico de amor entre el novio y la novia. Esposa y esposa. Es un canto de amor. Amor entre Dios es el novio. Y la novia es el pueblo de Israel. Dice. Dame besos. Quiereme mucho. Eso habla Shira Shirim. Es muy profundo. Dice el Rambán. ¿Sabes por qué puso un astro zodiacal mujer? Porque la mujer es el pueblo de Israel. Y te dice Dios desde el cielo. Mi vida. Mi pueblo de Israel. Mis hijos. Yo te quiero mucho. Tú eres mi esposa querida. Te quiero mandar regalos. Te quiero mandar verajas. Te quiero mandar para Nassau. Nada más necesitas hacer algo. Pídeme. Pídeme. Yo soy el tío. Soy tío. Soy tío. Y soy. Es Boreolán. Todopoderoso. Nada más pídele. Por eso el astro zodiacal es una mujer. Para demostrar amor. Del esposo a la esposa que le quiere proveer todo. Nada más. Hay que ponerse las pilas. Hay que pedirle a Boreolán. Dicen los hajamim. El rapín jazmikorix. Hay opiniones que dicen que Tehilim no se debe de decir de noche. ¿Quién dice que sí? Dice rapín jazmikorix. Obvio. Que hay discusión si en el año puedes decir o no. Pero en los días de Lul hasta Kipur. Puedes decir de noche Tehilim. ¿Sabes por qué? Porque ahorita no hay din. No hay justicia. Es todo amor. Astro zodiacal de Betulá. Señorito. Todo amor. Pídela. Boreolán quiere que le pidas. Pídele de día. Yomán Balaila. De noche. De tarde. Pero pídele. Hay que pedirle a Shem para cambiar la situación. ¿Quién? ¿Por qué es más importante el Lul que Rosa Shammán? Dicen jajamil. Escuchen. Porque Boreolán. Dice el Arizal. Leo segundo Arizal. Sigo en el punto cinco. El Lul. En yemei reut ve yemei ratzon. Son días de amor y voluntad. Shehode Shazé. Este mes. Mejaper al kolashanat. Te va a hacer caparata bonot. Te va a expiar los pecados de todo el año. Te va a limpiar. Dice la Gemara en que Tuvot Nunzain. Trae la prueba ahí. Los libros. Los jajamim. El Arizal. Que a una señorita que se va a casar. Nos nimle betula. Shehode Shemara. Doce meses para que se prepare. Va a comprar lecheza Miami Virch. Viene acá. Va al mall. Va. Viene. Sube. Aretitos. Prepara el banquete. Que van a servir. Sopa de pistache. Ensalada. Pollo. Ya nos olvidamos de las bodas. De esas cosas. Pandemia. Pero dice acá. ¿Por qué Dios puso astrozoviacal betula señorita? Explicación dos. Porque a la señorita le dan doce meses para que se prepare para la boda. Dice la Arisa. Y dice la Gemara en que Tuvot. El Ul. Este mes. Vale por los doce meses siguientes. Tú eres la señorita. Tú eres el pueblo de Israel. Y lo que te van a mandar de Ches. O de Yes. O joyas. O todo lo que te van a mandar. Y tu preparación. Te van a dar doce meses. Este mes. Vale por los doce meses que siguen. ¿Cuánto hay que invertir en este mes? Todo depende. El año que viene de este mes. Hay que estar con todo. Dice el Ben-Ishay. Ben-Ishay. En el libro de Ibrech Haim de él. Ben-Ishay. Cada minuto de este mes. Para mí es como un mes para el año entrante. Ben-Ishay. O sea, ¿cuánto invertían los hajamim en estos días? ¿Para qué? Para tener éxito y abundancia para el año que entra. Ok. Bueno, a ver, hajamim. Ahora sí. ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo le hago para ya? Hacer tefilá. ¿De qué manera hago tefilá? Siempre voy a clases, hajamim. Y me dicen que el teilín y todo el asunto. Yo ya dije en el punto tres o cuatro. Que hay que entrar con corazón roto. Ahorita va a ir una ráfaga de tips. De cómo hacerte tefilá. Para que Dios te escucha ahorita. Cómo pedir. Punto número seis de la clase. Dice el Pazuk en la Perashah Tashabúa. ¿Vieron cómo estoy puenteando todos los Pazukim? Elulia, Rosh Hashanah. Ubajetá, Etadía, Betimá. Y le va a llorar a su padre y a su madre. Yerajiamim. ¿De qué habla este Pazuk en la Perashah? Cuando iban a la guerra los soldados. El Perashah de la guerra. Kitetsela, Milhamá. Cuando salían a la guerra. Veían una prisionera. Están en el campo de guerra. Dice, dice la Torá. A ver, un soldado es humano. Va a quererse aprovechar de esta prisionera en el campo de batalla. La Torá, si te lo prohíbe, va a pecar el soldado. Dice, ¿sabes qué? Si te gustó la prisionera, te la permito, pero te casas con ella. Te la llevas a tu casa, la sientas en la entrada de la casa, la rapas, uñas largas. Le va a llorar a su padre y a su madre un mes. Y después de este proceso, si te sigue gustando, te puedes casar con ella. ¿Por qué la Torá te habla de esto? Para vencer al Yetzarara. Al Yetzarara, ¿cómo se le vence? De la siguiente manera. El Yetzarara te va a decir, como dicen en México, un dicho medio feo. En caliente no se siente. Hazlo ahorita, ahorita lo que viviste es en el momento. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Qué te dice la Torá? Empuja el momento. Cuando viene el momento de pecar, sí, 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 en 10 minutos. Se acabó el pecado, ya no vas a pecar. Ese es el primer título. ¿Pero qué tiene que ver con el Uli y el Rosh Hashanah? Escúchenselo bien. Dice el Zohar Akadosh. Zohar. Zohar Hadash Aimbeth. Esa es la fuente. Que no se refiere solamente a una prisionera que le va a llorar a su padre y a su madre un mes. Se refiere, según la Kabbalah, ahora a otra visión abstracta que somos nosotros. Le vas a llorar a tu padre y a tu madre un mes. Quiere decir, es el Ul. Es el mes de Elul. Kabbalah, un poquito de Kabbalah. DIRSUAS ASHEM BIMATSEO. BOREOLAN salió. El rey, a ver, al pueblo salió. Búscalo tú. Este es el Ul. Según la Kabbalah, rajamim, misericordia. Hashem no es ni femenino ni masculino, ¿verdad? No tiene forma, no tiene cuerpo. Es Kabbalah. No se revuelvan mucho, lo digo ya. Y seguimos. Hay mirata din y mirata rajamim. Hay misericordia, misericordia y piedad. Cualidad. La cualidad de misericordia es zahar, duhra. Es zahar, es masculino. Cualidad de din es nugva, es femenino. Dice acá, en estos días trae la risa. Y le va a llorar a su padre y a su madre. Treinta días quiere decir que nosotros, en estos días, al hacer teshuva, se elijot. ¿Qué es se elijot? No ir a cantar a Knis. Se elijá. Pides perdón. Lloras en estos días. Es un decir. Que puede llorar, llora. El que no, pues reza. Te ilim se elijot. Eso va a provocar doblegar el din. Que le gane el rajamim al din. Que le gane la misericordia al din. En estos días. Y dice el gaón de Vilna. El gaón de Vilna que esto dura cuarenta días de aquí hasta Kipur. Hay que aprovechar. Dice el libro Saramelech. Basado en la Gemara Berahot Samach. Sesenta. Esta es la prueba. De que en este mes. Es más importante que el que viene. Dice el Arizal. Digo el Arizal, luego el Saramelech. El rey va a salir a ver al pueblo. Te le puedes acercar y pedir lo que tú quieras. Cuando ya llega Rosa Saná. Ya no es tu tío. Que te va a dar ahí. Tus nachos. Y tus papitas. Y tus bislí. No, 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 no. Cambia rey y papá. El papá no te da dulces. Y el rey Shema Israel te va a juzgar. Cuando llega Rosa Saná. Se mete el rey al palacio. Y cierra la puerta. No hay manera que entres. Y te va a juzgar. Los abogados saben. Que es mucho más fácil arreglarse con el juez. Antes del juicio por afuera. Que cuando ya te está juzgando. Cuando ya te está juzgando Shema Israel. Dice Dios. Tú eres mi pueblo querido. Tú eres mi esposa. Voy a juzgar al planeta. Porque así es el mundo. Pero yo te estoy avisando. Vamos a arreglarnos por afuera. Antes del juicio. Porque no vas a poder entrar. Hay ángeles. Me catreguí. Este es pecador. Acusan. Vamos a arreglarnos por afuera. ¿Qué recibes para este año nuevo? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a mejorar? Y ahorita. Por eso el lul es más importante que el roso sonar. Porque ahorita está el tío. Te dio el chocolate. Tío. La verdad me voy a portar mejor. Ya no voy a romper los vidrios de la casa con la pelota. Me voy a portar mejor, tío. Ahorita. Es el momento. Así es el Arizal. ¿Y qué dice el Shara Melech? Dicen el Shara Lefe. Shara Lefe. Arbaim Yom. Dice la Gemara en Berajot Samach. 40 días. Es la creación del feto dentro del vientre de la mamá. Y dentro de 40 días. Esta es la prueba de la Gemara. Cuando los padres hacen tefilá. Para cambiar el sexo de femenino a masculino. Dentro de 40 días lo pueden lograr. Día 41 ya se definió el sexo del bebé. Masculino o femenino. Ya no lo puedes cambiar con tefilá. Así se la Gemara. Berajot Samach. Dice el Shara Melech. Esto se refiere a el lul. Estos son los 40 días que tenemos de aquí hasta Kipur. Increíble esta prueba. Con la tefilá. Puedes tú transformar. Puedes cambiar el sexo también. Lea. Lea tenía bebé en el estómago. Cuando vio que Rahel, su hermana, no tenía hijos todavía. Ella hizo tefilá, Lea. Para cambiar el sexo. Para que su hermana no sea menos que las concubinas. Porque las concubinas tuvieron dos hombres masculinos cada uno. Y ella tenía menos. Ella ya tenía el nombre, Lea. Por eso la hija número 13 de Yacob se llamó Dinah. La única hija. ¿Por qué? Dinah. Din. Se hizo Din, Lea, ella misma. Y rezó para cambiar el sexo dentro de los 40 días. Para que sea femenino. Entonces que tenga a Yosef y a Biniamín Rahel. Para que no sea menos que las concubinas. ¿Entendieron la prueba? En estos 40 días es muy fácil cambiar con tefilá. Cualquier cosa. Esa es la clase de hoy. Otra vez el Urjaján. No, 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 no. No te me enfríes. No, Amalek. Puedes cambiar y hacerte rico. Yo les digo, rico el año que entra. Parnassá a montones. Berajá. Shalom Bay. Hinuja Banim. Sí, se puede. La gente como entra a Amalek y ya se confía. No hace lo que tiene que hacer. El que va a escuchar estos puntos que llevamos en la clase. Lo va a repasar. Yo les aseguro que el año que entra va a ser diferente. Porque los jajamín lo dicen. Ese es la emuná. Este es el punto 6. Punto número 7. A ver, ¿cómo tengo que hacerte filá, jajam? Ya, cambiar el bebé. ¿Cómo le hago? Dicen jajamín. Dice Rabhaim Palachi. Y otros jajamín. ¿Cómo una persona tiene que rezar en estos días? Tienes que rezar. Itnapel, sherrachamele, yajole, atzilo, betajamín, mikirotalev. Tienes al rey enfrente de ti ahorita. El rey está enfrente. ¿Cómo le pides a un rey? Por favor, señor rey, está duro en los impuestos. Por favor, no hay parnazá. Ayúdenos a nosotros. Ponga calles. Ponga luz. Que pueda abrir un puesto. Aquí una Oxxo. Un puesto de comida. Un puesto de comida, un negocio. En estos días tú vas a poder. En estos días tú vas a poder. En estos días vas a poder tú cambiar todo. Está el rey enfrente de ti. Pide y cambia todo. No te confíes, dice Rav Haim Palachi. Pídele como que le estuvieras rogando al rey. Así pide. Hay gente. Yo la verdad me inspiro de la gente. Los domingos estamos haciendo viajes virtuales a las tumbas. Este domingo que viene. De tratación toca al rey David. David a Melech. Vamos a decirte. Y Lim en su tumba. El que ha entrado los domingos. Oye, ¿cómo piden, señoras? Se me enchina el cuerpo. ¿Cómo piden? Así hay que pedir. El domingo que entra. De tratación que entren. Van a aprender. Escuchen cómo pide la gente. Shema Israel. Así hay que pedir. Dicen Jajamim. Que todos los tiempos tienen segulá de Tehilim. Hay que leer Tehilim este mes. No soltarlo. Rosjode, Shabbat, Yomtob. Pero dicen Jajamim. La Gemara en Berajot dice. Colper a Shashayitach a Vival. David patach beashrey. Siguen beashrey. David a Melech. Todo cántico que tenía. Que tenía. Amor a ese cántico. Lo empezó con Ashrey. Yosbebe te deja. Odialudu Hasel. Ashrey. ¿Qué es Ashrey? ¿Qué es Ashrey? Alef, Shin, Resh. Alef, Shin, Resh Yud. ¿Qué es Alef Elul? ¿Qué es Shin Shabbat? ¿Qué es Reyes Rosjodesh? ¿Qué es Yud Yomtob? Estos son los días que se quiere mucho el Tehilim. Y es bueno decirlo. Y también todos los días. ¿Pero qué crees? En Elul es el mejor tiempo. Así se ha errado. Shapira Milublin. Hay que leer Tehilim en estos días con todo. Rameir Shapira Milublin en su Yeshiva. Hacía que lean Tehilim los alumnos de Yeshiva. Aparte de estudiar Gemara. Extra Tehilim. Tehilim extra. Él decía que hay que leer mucho el Tehilim. Cuv Yutet. Cuv Yutet 118. Es bueno leerlo. Y oigan el Arisla. El Arisla dice. Es muy bueno leer el Tehilim 27. Entonces, a ver. Corazón que punto siete a la clase. Corazón quebrantado. Está Dios enfrente de ti. Pídele como al rey doblegado. ¿Ok? Hay que leer Tehilim mucho en estos días. Oigan esto. Le David Hashem Uribe Ishi. ¿Qué es esto? Tehilim 27. Dice el Arisla. Una persona que lee el Tehilim 27 todos los días. Y es bueno dos veces al día. Tiene asegurado que le va a ir bien el próximo año. Se van a romper decretos malos. Arisla lo estoy leyendo. Y va a salir avante en el juicio. Increíble. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que podemos hacer en el punto siete nosotros? Echarle ganas. Leer Tehilim 118. Tehilim 27. La persona suishtadlu. Tu esfuerzo, mételo en el Tehilim. Mételo en las clases en estos días. Hay que tratar de hacerlo. No ser codo de palabra todo lo que estudiamos. Dice, con esto termino. Raflomo Zalman Oyerbach dice que la persona en estos días que aproveche, porque es como el hijo que está delante del tío o del padre, y que aproveche para pedir en estos días. Haná, que no tenía hijos, pidió. Tuvo hijos. ¿Quién tuvo? Ya lo mencioné atrás. A Shemuel. Pregunta Raflomo Zalman Oyerbach. Con esto terminamos la clase. Punto siete. ¿Por qué no le mandó hijos normales? ¿Por qué le mandó al profeta Shemuel? Ella pidió que tenga un hijo que pese como Moshe y Aarón. Vemos de aquí. Vete en grande. Pídele en grande a Boreolán. Pídele en grande. Ella pidió tener un profeta y tuvo un profeta. No un hijo nada más y era estéril. Vemos que a Shemuel es la prueba de hoy. Que cuando una persona le pide a Boreolán, mándame riqueza, no mándame Parnassá. Mándame riqueza a Shemuel para poderte servir con tranquilidad y pues tu Hertorá y casar a mis hijos, hacer mis votos, etc. Pídele en grande. Pídele en grande y te lo va a conceder Dios. Se aprende de Haná. Kitetsela Miljamá. Cuando vas a salir a la guerra contra Malek, no te enfríes, punto uno de la clase. No te enfríes. Punto dos, emuná, dale durísimo. ¿Sabes por qué se toca el sofá en estos días? Porque el cuerno, el sofá se tocaba cuando salían a la guerra. Kitetsela Miljamá. No le tengas miedo al Yetzirar. Es que no voy a poder. Estamos en guerra contra el Yetzirar de aquí a Kipur. Dale durísimo. Y dice la Torá, unta no a Shemuelo queja o ya deja. Si haces lo que dijimos en la clase, no te enfríes. Tene muná. Hashem es tu tío. Échale ganas. Te filá con corazón quebrantado. Explicamos Tehilim la importancia de estos días que es tu tío. Te va a dar lo que quieras. Arréglate con el juez antes del juicio. Tío, échale ganas a los Tehilim, rompen los cielos y no seas codo de palabra. Dice Dios, unta no a Shemuelo queja. Dios te lo va a dar en tus manos al enemigo, al Yetzirar Aramalek. Y vas a salir ganando porque Hashem te quiere mucho. Tú eres la señorita, te ama. Y Dios nos quiere mandar todo lo bueno. No, solamente hay que pedirles. Disculpe, Shanim, Rabot, ni modo de todo lo bueno. Síganos en las clases. Nos vemos el domingo, 12 p.m., tumba de David Amérez. Ahí está. Todo lo bueno, pueden abrir los micrófonos. Gracias, Jajamil. Todo lo bueno. Berajá, Berajá, todos. Puros saludos. Un abrazo a todos. Les trato a Shem, pura Berajá. Que pidamos, que le echemos ganas en estos días. Que de verdad podemos revertir todo el planeta Tierra. Lo podemos hacer que sea un mundo mejor. Todo lo bueno. ¿Alguna pregunta? Ahorita sí pueden preguntar, ¿eh? La que guste. Tienen un minuto o dos. ¿Hay que preguntar algo? Bueno, dicen que puras gracias. De Selena Birch, bueno, una prima que está por ahí. Bueno, todo lo bueno. Todo lo bueno. Nos vemos el domingo, 12 p.m. Corre la voz, increíble. ¿Por qué escogí David Amérez? ¿Por qué? Porque ahorita es bueno decir Tehillim. Vamos a ir a la tumba del rey David. Que escribió el Tehillim. A leer Tehillim. Preparen el Tehillim. ¿Cuál es el 21? Si no me equivoco, ¿cuál es? 121. Tehillim, 121. Prepárenlo, corran la voz. Lo vamos a intentar poner en pantalla para leer Tehillim. En la tumba de David. ¿Qué le escribió el Tehillim? Dejutazo, ¿no? Antes de Rosasana. Todo lo bueno. Estamos viendo. Saludos. Por favor de cortar el live. Todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo bueno. Ya, ya pueden cortar la transmisión. Salve, Jajam. Gracias. Saludos. Listo, Nathalie. Ya estás. Saludos. Bye, bye. Todo lo bueno. Tengo café caliente, por favor. Todo lo bueno. Bienvenidos. Es caliente. Roja caliente. ¿Eh? Roja caliente. ¿Es un parque? Acá sí empezó. Gracias, Jajam. Todo lo bueno. Bienvenidos. Los esperamos en las clases. Todo lo bueno. Les mando la grabación para que lo repitan. Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Corren la voz del domingo. Tumba de David Amélez. 12 p.m. Horario de México. Listo, Nathalie. Para la prueba. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias a Montesinaí por la invitación. Gracias, gracias. Y hoy lo que vamos a hacer es una meditación. Es una manera diferente de conectar con Akadosh Baruj Hu. Pero sí que es una muy poderosa herramienta. Porque generalmente tendemos a pensar que la meditación es algo como del oriente o como totalmente alejado de nuestra Torah. Pero en realidad, pues, la meditación es lo que hacían nuestros jajamim, nuestros grandes padres, Abraham Avinu, Moshe Rabenu. Por eso justamente son canales y en realidad nosotros lo tenemos como un concepto tan alejado de nuestra cultura. Pero quiero que hoy, la verdad, nos abramos a la oportunidad de sentir y no nada más de leer o de seguir ciertos reglamentos, lineamientos. Hoy quiero como darle este sentido de meter nuestra respiración. Fíjense que Neshima es respiración y viene también como a darnos esta esencia de Neshama, ¿verdad? Viene como de la raíz Neshima, viene de la raíz de la Neshama. Así que, pues, es muy buen momento ahorita en el UL estar en este alineación, en esta alineación no nada más de estudiar y de reconocer y de entender, sino que también poder aclarar nuestros pensamientos y ir más profundo por medio de la meditación. Porque en realidad la tefilá, digamos, una midá, es una conexión que se tendrá que hacer desde el corazón y también desde la respiración y la cabaná. Entonces, quiero que hoy vayan mucho, mucho, mucho más a fondo, más allá de nada más repetir unas palabras. Porque en realidad cuando metemos nuestro corazón en lo que estamos haciendo, ahí es cuando hay una conexión y como un acoplamiento con Akadosh Baruj Hu. Así que, bienvenidas, me presento, soy Nathalie Kibrit. Me pusieron mora, no me considero para nada mora. Yo soy una buscadora de la verdad, una buscadora de la energía y una buscadora de Boreo Lam desde una perspectiva más profunda, desde una perspectiva más individual, más íntima quizá con el creador. Así que, vamos a empezar. Lo que te voy a pedir es que te pongas en el filito de la silla, si es que estás en una silla o un sillón, te pongas lo más derechita posible, que tu cuerpo sea como una columna de energía, donde tu espina dorsal, tu columna vertebral esté lo más derechita. Y ahora sí, tus pies sobre la tierra. Es importante si puedes tener los pies sobre la tierra. Fíjense que a mí me llama la atención que cuando hacen la verajá de los Juanim, que a mí me parece súper poderosa, increíblemente conexión con este nombre, con estas oraciones que dicen los Juanim, se quitan los zapatos. Entonces, si pueden y quieren, se podrían quitar los zapatos para estar en el filo de nuestra silla y tocando el suelo para estar como en arraigo, en esta conexión con la tierra, con este, en esta parte, que, ¿ya me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Nada más póngame si se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, cuando estamos en los pies, con los pies de la tierra, también nos da esta parte de que somos Neshama, pero también somos cuerpo. Y nuestro cuerpo es nuestro vehículo de Hashem. Entonces, el año pasado hicimos un retiro de Lul. Nos fuimos justo, creo que éramos 13 mujeres, a dos horas de México, a un lugar que se llama Casa Tonali. Hicimos tres días de conexión con Akadosh Baruch Hu, desde la perspectiva, desde la meditación. La meditación fue antecito de Roshana y quise como regresar a mis apuntes y a mis reflexiones de esos momentos, porque qué mejor que hoy, que pues no podemos ir a un retiro presencial. Mira que Hashem es grande, que me hablaron de Montesina y dije, perfecto, porque es una meditación que en realidad la hice el año pasado presencial, en un retiro de tres días, y fue muy, muy hermoso. Yo me acuerdo que, por ejemplo, personas que siempre han ido al CNIS y siempre han estudiado y siempre han hecho las cosas, me dijeron, qué diferencia absoluta de mi tefila este año al año pasado, o a todos los demás años. Porque en realidad cuando metes tu Neshama, cuando metes tu respiración, tu conciencia alineada al creador, guau, cómo la tefila es bien, bien puntual. Entonces, pues hoy vamos a hacer una meditación que en realidad ya está súper revisada por mi jajam Marcos Meta, porque me acuerdo que todo lo de ese retiro, como que sí, lo quería, como era para Roshana, lo súper revisé. Sí, aquí dice Sharon Betesh, que fue la experiencia de Roshana y Kipur después del retiro fue muy diferente y muy especial. Así es, la verdad es que sí, yo misma lo sentí. Entonces, pues vamos a acomodarnos, ahora sí. Quiero que empieces a cerrar tus ojos, como si te concentres en un punto en tu entrecejo y desde ahí vas cerrando los ojos suavemente, la lengua al paladar. Tenemos una ligera sonrisa en el corazón que se dibuja también en la cara. Deja que tu coronilla vaya hacia arriba y tu mentón hacia adentro, haciendo que todo se vuelva una columna de energía. Tu cabeza se relaja, tus pensamientos se relajan, tus ojos se relajan, la cara completamente relajada, tu nariz se relaja y empiezas a sentir y tomar conciencia de tu respiración. La respiración mucho más profunda y más consciente. Deja que mi voz penetre tu corazón y tu respiración más profunda, más relajada. Relaja tu garganta, todo lo que no has dicho, se relaja y se suelta. Relaja tu corazón, la boca del estómago, tus brazos. Relaja tu ombligo, tu abdomen se relaja. Relaja tu pelvis. Perineo va un poco hacia arriba para estar en total alineación. Tus piernas se relajan, rodillas se relajan completamente. Tobillos, pies se relajan. Deja que todo tu cuerpo se relaje cada vez más y cada vez más profundo. Y esta meditación tiene como objetivo acercarnos a la energía de Hashem. Estamos viviendo momentos donde se hacen evidentes cambios de conciencia y no nos podemos quedar atrás como Yehudiot. Es nuestra tarea empezar a cambiar aquello que no queremos y vamos a unir el pensamiento, el sentimiento y la acción. Respira más profundo, más conectada. Vamos a usar el simbolismo de una llama violeta. Imagínate que prendes una vela como la vela de Shabbat y esa llama que ves, concéntrate en ella y visualiza la llama violeta. Esta llama se empieza a volver de color morado, brillante y va a empezar a transmutar, a transformar simbólicamente todas nuestras limitaciones. Durante este año hubo mucho movimiento en el mundo y seguramente cometimos errores que son parte de nuestra humanidad y de nuestro proceso evolutivo. Nuestros problemas a menudo surgen porque nuestra energía espiritual se bloquea y se bloquea por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos y por nuestras acciones negativas. Visualiza la llama en tu entrecejo. A veces tratamos de buscar y seguimos repitiendo patrones de pensamiento, de acción, de comportamiento negativo y seguimos desequilibradas. Y esto se debe a cuando hemos erradicado a nivel energético la causa. Y llegamos a Rosh Hashanah y llegamos a Kipur con todas las intenciones, con las mejores de las actitudes de querer cambiar. Pero ¿qué pasa? Energéticamente hace falta limpiar la basura energética y destapar la tubería. Nosotros podemos tener la mejor de las intenciones, la mejor de la emunidad, pero en realidad tenemos que modificar energéticamente las trabas. Es como una tubería literal en donde la energía de Hashem siempre nos quiere dar todo lo bueno. Toda la verajá del mundo Hashem nos quiere dar. respira. Respira. Recuerda que Neshimah, recuerda que la Neshimah está conectada con la respiración. Lleva más profunda esta respiración a tu estómago, a la parte abdominal de tu cuerpo. Infla el aire y haz como si inflas un globo. Un globo de luz brillante, luminoso. Guardamos en nuestras células toda la información, toda la memoria de los incidentes que hemos experimentado. Incluso todo el dolor, todo el sufrimiento y todo el miedo que se ha vivido en el 2020. Y desde la más temprana infancia hasta la última discusión que hayas tenido. Todo se guarda en la información de la célula al interior. Con la ayuda de Hashem y con la ayuda de todo el grupo en este momento y toda la energía simbólica de la llama violeta vamos a tener el poder de cambiar, de transmutar, de modificar energéticamente toda la energía negativa que es responsable de la manifestación de una enfermedad, de los bloqueos emocionales, de los bloqueos espirituales, de los bloqueos en el pensamiento. Estos pensamientos que siguen y siguen y siguen vamos a ahora sobre todo tener la conciencia de una intención. Yo quiero que esta meditación vaya más allá de solo una clase más de LUL. Quiero que de verdad te conectes con tu intención más profunda desde tu Neshama, desde tu verdad absoluta, desde tu verdad creadora. Todos los bloqueos emocionales, todos los bloqueos espirituales. y la llama violeta será como una herramienta, como un sidur, como una herramienta de trabajo, como un clavo, como un martillo. Es simplemente una herramienta que nos ayuda a cambiar a cambiar metafóricamente esos procesos atorados en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras actitudes. respira. Ten presente esta energía. Pídele a tu Neshama, a tu alma, que pueda conservar su energía en esta llama y que pueda ayudarnos, Vesrata Hashem, con esta depuración energética y espiritual. Respira más profundo. Respira más consciente. Respira más y más luminosa. Cada vez más relajada. Si pudiéramos visualizar estos pequeñísimos elementos de nuestra energía electrónica, esta energía bloqueada, se vería como una miel densa, pegajosa, que ahora vamos a liberar y limpiar. Esta energía a nivel celular es una energía sanadora que te ayudará junto a tantas y tantas y audiot, junto con todo a Misael en este proceso de teshuva y respira. El perdón es un aspecto de la llama violeta que se puede disolver con el simple hecho de recordar que somos parte de Hashem. Vamos a disolver estas durezas, estas cristalizaciones en el corazón. Así que lentamente desde el pensamiento que traemos esta imagen de Hashem en el pensamiento. por eso muchos nos dicen el pueblo del libro, porque estamos siempre en la cabeza. Hoy yo quiero invitarte a estar en el corazón, el corazón, la Neshama. Justo me tocó dar esta clase a la una de la tarde, a las trece horas, que para mí todo es simbolismo, nos está hablando Hashem. Y trece es el número maestro de la Javá, de matria, trece es Javá, el amor. Así que con tu respiración y con tu cuerpo energético y tu conciencia, vas a llevar esta llama que tenemos en la cabeza, en la lógica, hacia el corazón. Visualiza una vela, una llama morada que va bajando y se asienta en el corazón. Muy bien. Siéntela, percibela, vamos a sentir y enfrentarnos con nuestros sentimientos de culpabilidad, nuestros sentimientos de haberlo hecho mal, nuestros sentimientos de haber caído, sentimientos de enojo, sentimientos de resentimiento, de miedo, de parálisis y de pánico. Respira. El perdón es un aspecto de la llama violeta que se puede disolver y nos puede metafóricamente ayudar a liberar tanta y tanta energía atorada en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro cuerpo físico. Así que aprovecha las plantas de los pies y lleva todos esos sentimientos, enojos, malestares, ansiedades, preocupación hacia el fondo de la tierra, lejos de ti, fuera de tu sistema energético. El perdón abre nuestro corazón al amor incondicional y una de las fuerzas más grandes del universo que vamos a usar como prototipo principal es el amor de Hashem. El amor de Hashem, el más enorme del amor del mundo. Hashem nos ama muchísimo, más de lo que pudiéramos imaginar. Hashem nos ama millones de veces más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Millones de veces más. Imagínate, imagínate esta prueba y esta fuerza de este potente amor. Respira, ve como tu cuerpo se va elevando a un nivel frecuencial mucho más alto. Respira, usa la llama violeta para sanar recuerdos dolorosos, disolver problemas, liberar tremendas cargas emocionales que cargamos desde el vientre materno, desde la infancia, la adolescencia, la adultez. Respira, permite que esto se vaya liberando, disolviendo y expandiendo. Para entrar a Rosh Hashanah livianas, concentradas, contentas, contenidas y con esta verdadera vitajón y verdadera emunah, vamos a dibujar una sonrisa en la cara. Créetelo, Hashem es real y absoluto. Créete que Él hace todo para bien, todo. Créete que eres su socia para crear esa verajá, esa armonía y esa liviandad que tu Neshama está buscando. Que tu Neshama vino a este mundo a encontrar, no solo a buscar, a encontrar y respira. Te felicito por darte una hora para ti. Es un Sehut muy grande que estés dándote el tiempo, no nada más de estudiar que es increíble e importante, sino de meditarlo, de meternos a esta nueva manera de conectar no solo con el intelecto, no solo con el cuerpo, con el alma, con la energía. Y hoy es clarísimo porque estamos conectadas por medio de internet y funciona y me sientes y te siento. La energía hoy es algo mucho más obvio. Respira, ponte más cómoda, si no te acomodas, acuéstate, siempre recta tu espalda. Cierra tus ojos, cierra un poquito más fuerte y relaja. Cerramos los ojos y relajamos, cerramos, apretamos los ojos, relajamos, cerramos, apretamos los ojos y relajamos. Toma conciencia de cómo te sientes en este momento. Toma conciencia de cómo te sientes ahora. ¿Cómo llegas a el lul? Toma conciencia de alguna situación compleja de tus dudas, de tu desconfianza, de alguna persona que te perturba. Toma conciencia de cómo te haces sentir esta situación y cómo te estás sintiendo en ese lugar. ¿Qué emociones puedes percibir en tu cuerpo? respira y toma una inhalación bien profunda y exhala y siente más. Repetimos una inhalación más profunda y soltamos el aire. Inhala mucho más profundo y llénate completamente tus pulmones de aire puro y suelta. Sigue inhalando y exhalando suave pausadamente pero profundo al interior. Sigue respirando 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 con cada inhalación siente más relajación más intensa más profunda cada vez una relajación más placentera cada vez más profunda siente como todo te calma y te envuelve y todo tu cuarto el lugar donde estás empieza también a estar en un ambiente armonioso tu mente se aquieta tu mente se libera tus pensamientos se liberan respira tu cuerpo se libera de emociones negativas inhala y exhala siente como tu cuerpo se libera también de tensiones de emociones negativas siente más profunda esta paz que te envuelve y te rodea tu mente ahora está más clara pero tus pensamientos desaparecen solo hay relajación tu cuerpo se relaja más y más tu mente se relaja más y más tu cuerpo y tu mente están en equilibrio con el todo solo hay quietud calma y armonía respira tranquilidad y quietud sigue exhalando y exhala todas las tensiones pensamientos negativos preocupaciones tu mente más clara y más profunda exhala y libérate más y más inhala plaza mental serenidad y tranquilidad exhala todas las impurezas que hay adentro de tu ser cada vez te sientes más relajada y tu cuerpo reposando te sientes más ligera cada vez más ligera cada vez más relajada tu cuerpo es muy ligero y liviano cada vez más y cada vez más te conectas con tu neshama con tu alma con tu energía respira más profundo siente desde el corazón en tu pecho y visualiza una luz muy brillante y una luz muy luminosa en el centro de tu pecho ilumina y visualiza una yud hey si no tienes estas letras en tu mente simplemente respira esa luz recuerda que tu cuerpo está en completo reposo estás liberando toda negatividad estás completa en paz y en armonía tu mente segura tu mente clara tu mente libre de pensamientos cada vez más sientes como la UK se ilumina en blanco radiante dentro de tu pecho cada vez más luz cada vez más luminoso visualiza esta gran luz brillante en todo tu cuerpo visualiza como desde el chamay se iluminan las letras bab kei la bab y la hei el nombre de Hashem y esa luz dorada brillante baja en un tubo de luz un tubo de luz que nos empieza a meter como un popote grande que nos empieza a ascender hacia arriba un gran tubo de luz dorado brillante empezamos a ascender a subir y a subir esa luz proviene de Hashem solo de Hashem dirige toda esta energía a esta dimensión la cual vamos a permanecer en reposo en conciencia y así nos vamos a quedar todo el lul hasta que termine el ayuno de kipur en el momento de la neilá vamos a ser otras personas respira dirígete a este campo de conciencia absolutamente todo permanece en este estado vibratorio altísimo de la mejor frecuencia energética nos guiamos a otro plano más elevado puedes sentirte más ligera siente esta energía de Hashem protectora que te envuelve y te asciende cada vez más profundo puedes sentir una gran paz de protección sigues ascendiendo y ascendiendo puedes verte suspendida en el cosmos con toda esa calma con toda esa quietud con toda esa paz respira puedes dimensionar este espacio infinito de calma de tranquilidad y puedes ver un escenario hermoso de luces brillantes hermosas doradas rojas azules verdes un sinfín de muchísimas dimensiones y colores colores que ni siquiera lo sabes reconocer porque son de otro espacio energético tu cuerpo rodeado de esta energía entra todo este espectáculo de luz y de color y visualiza el color violeta tan especial que te llama la atención te atrae hacia él visualiza con más fuerza cada vez más potente y más brillante este color una energía cálida de luz violeta ahora te está envolviendo respira respira adentramos a todo este campo de la luz violeta y te sientes más conectado más relajada envuelta en esta luz violeta sientes un inmenso alivio y una protección de Hashem que jamás había sentido te sientes en un inmenso abrazo de protección Hashem te está abrazando y no te suelta siente un inmenso alivio aquí no hay duda de su existencia no hay duda de que todo es para bien aquí no hay duda de que Boreo Lam rige el mundo entero siente esta paz tan poderosa que te envuelve completamente te encuentras entrelazando yudkei de tu corazón con el babkei de los mundos superiores y tu cuerpo se fusiona con esta llama violeta sanadora y transmutadora puedes sentir como eres parte de Hashem como eres parte del plan de Hashem te relajas más y desciende esta luz esta fusión y te percibes con tus múltiples midot percibe todas estas múltiples midot y la inmensa sabiduría de la Torah la inmensa sabiduría de Hashem esta fuerza que lo mueve todo respira has integrado en tu corazón la energía curativa de Hashem energéticamente limpias toda la basura que sientes en tus pensamientos en tus acciones se destapa la tubería energética y desde aquí le dices a Hashem ayúdame a estar al servicio de tus mitzvot ayúdame a estar al servicio de tus midot ayúdame a estar al servicio de tu Torah aleja a mi persona toda influencia negativa Hashem funde con tu fuerza cualquier vicio hábito adicción que tengo tanto físicamente como emocionalmente limpia mi corazón siente como hay un verdadero limpieza en todo tu cuerpo Hashem te envuelve con su sabiduría infinita Hashem pulmina todos tus pensamientos repetitivos Boreo Lam acompáñame con tu gran sabiduría a liberar y a transmutar mi dolor cuando haya una situación de peligro previéneme y libérame de cualquier dolor gracias Hashem por estar conmigo gracias Hashem por estar acompañándome limpiándome y dándome vida para que pueda liberar gracias Hashem por estar a mi lado siempre esta sensación profunda placentera una inmensa alegría una inmensa felicidad una luz poderosa que te va a guiar de vuelta al camino vas descendiendo con tu respiración estas nuevas dimensiones desciendes por un tubo de luz dorado magnético hacia tu cuerpo físico que se encuentra en completa paz en completa armonía con tu mente siente tu cuerpo tus dedos tus manos tus pies y empiezas a moverte armoniosamente junto con tus manos tus pies voy a contar del 10 al 1 y vamos a ir regresando cada vez más conectadas cada vez más bendecidas por el creador 10 cada vez más energéticas 9 cada vez más agradecidas 8 cada vez más conectadas con la verdad 9 7 6 5 4 3 2 y 1 empiezas a regresar a este espacio me quedé sin luz voy a prenderla hubo una tormenta mientras yo estaba dando la meditación así que como muchísimo viento que de hecho voló en los muebles así que todo es para bien todo es minashamai eso que escuchan es el viento que está haciendo su labor de limpieza así que wow gracias por este espacio y por esta fuerte limpieza vamos a poner nuestras manos en el corazón y vamos a decir tres shalom 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 super fuerte shalom hasta cerraron las cosas de cerraron cerraron mi puerta así como para huracanes o sea de verdad no es broma por eso me quedé sin luz porque en realidad cerraron rapidísimo eso para los huracanes así que todo sea para bien vamos a cerrar con un pensamiento la gratitud es la más emocional de las relaciones que rellena las grietas así que nuestra relación con Hashem también es una relación y yo los las invito a empezar a rellenar esas grietas que tenemos con Hashem la que no está en el grupo de de los martes a las seis de coronando Hashem de meditación de las letras hebreas con mucho gusto pueden escribirme a mi celular que Rosy lo tiene o aquí lo puede escribir nada más que no sé cómo escribir acá en general no sé cómo escribirlo pero es 55 66 11 55 55 08 los martes estamos haciendo meditaciones con las letras hebreas y pues son las 22 ya vamos en la 10 pero tengo las grabaciones así que escriban en privado y voy a leer lo de la gratitud para cerrar la gratitud es la es la más emocional de las relaciones rellena las grietas de gratitud y sobre todo con Hashem incluir la gratitud en imagen la frase tan cifrada por Aristóteles el alma nunca piensa en imagen sin imágenes adquiere especial relevancia cuando pensamos en cómo comunicar el poder de la gratitud el modo en el que pensamos sobre la cual gira la metáfora las metáforas sobre la gratitud inspiran e impulsan el cambio personal y nos incentivan a profundizar aún más en la vida agradecida las metáforas relacionadas con un cierre o con una llave son especialmente comunes se ha dicho que la gratitud es la llave de todas las puertas la llave que nos va a ayudar a estar en plenitud en la vida y con el creador la llave de la abundancia de la prosperidad y de la realización así que les quiero invitar porque pues salió por algo a empezar este lul con gratitud a estar muy muy agradecidos con el creador muy muy agradecidos con Hashem y desde ahí poder en serio expresar más que un lul de dolor un dolor de muchísimo potencial lo repito porque no sé por qué no me sale es 556611 5508 tengo un grupo que se llama Misha que es de meditación Yehudí y ahí pues todos los martes estamos en el programa de Coronando Hashem haciendo nuestra meditación con las letras hebreas y pues vamos a ir profundizando cada vez más alguien que quiera decir algo ahora sí quiten el sonido Mary como te fue Clara Nurit Addis perdón por el ruido pero es Elsa gracias por estar todas las que están los martes gracias Paulina Sofía Karen si quieren desilenciense porque me gusta escucharlas por favor si alguien quiere decir sentí esto algo más profundo las gracias pues ya las tengo ya ni necesito gracias eso no me da no me quita me gustaría que me digan más qué es lo que les mueve en el interior hola yo me concentré muchísimo 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 mil gracias no se puede quitar el silencio no sé si me escuchan y pude sentir como como si me estuviera algo me estuviera limpiando como la matriz entonces no sé sentí como algo que me arrastraba allá adentro como 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 una limpieza entonces y cuando hablabas de la luz que salía del pecho y todo eso sentí inclusive que subí como que si mi espíritu hubiera salido y hubiese llegado al cielo y cuando entré entré con el pelo largo y tenía un traje blanco fue una sensación súper maravillosa mil gracias 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 gracias